Gracias, presidenta. Comisaria, nuestra unión tiene sentido, gana adeptos y se comprende mejor y se acerca más a la gente cuando es útil. El impulso desde las instituciones comunitarias a las inversiones en infraestructuras que añaden valor europeo a los planes estatales es útil. Contribuye a conectarnos mejor, elimina los cuellos de botella entre Estados miembros, reduce emisiones, combate la saturación, mejora la combinación entre modos de transporte y fomenta la cooperación transfronteriza. Es decir, construye Europa, ayuda al desarrollo económico y social y crea empleo. En mi país tenemos un ejemplo con la Y-Vasca, un proyecto prioritario desde la década de los años 90. Por eso apoyo que se refuerce la capacidad comunitaria para impulsar este tipo de inversiones, elevándonos los niveles de apoyo a las inversiones y que se aplique el principio de usar o perder, para señalar claramente las prioridades y estimular que se realicen en los plazos previstos para completar las redes transeuropeas previstas en los CENTI. Analizar desde esta perspectiva el debate sobre las infraestructuras en Europa es la mejor manera de colaborar con la construcción europea y preservarla del populismo y de las falsas noticias. Gracias. Gracias. Gracias.